Mis taxistas, mis taxistas lindos, bellos y hermosos. Cuando ustedes me vean en la calle, ustedes díganme, páramo el taxi, páramo el taxi. Y yo me hago tinguesteringues, tinguesteringues, tinguesteringues. ¡Sandra! Venga, que Miguel no está por ahí. ¡Ya, salga! ¿Cómo de bebé? Así se ve muy bonito, ¿oyó? ¿Me gusta? ¿Usted? ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué ha dicho? ¿Le pico, mano? ¿Cómo así? ¿Qué ha dicho? ¿Le pico? Pues no será una avispa que me habrá picado. Porque sí, tengo pinta de avis... ¿Usted qué se vestía así, mamá? ¡Quítese eso! ¡Está bonita, ¿cierto? No me voy a quitar eso porque yo le firmé un contrato donde yo voy a ser la representante. ¿Sí, sí me entiendo? ¿Y de cuándo acaba el contrato usted así porque sí ya...? ¡Embajadora! Se llama publicidad. ¡Publicidad! ¡Márquese, mercadeo, trabajo de eso mismo, de eso! Así que su mamá va a trabajar. No, señora, pero es que tiene que preguntar. O sea, tiene que ir vestida así por obligación entonces. Sí, señora, sí tengo que ir. ¿Por qué? ¿Usted por qué cree que entonces me vestí? Si no, no me hubiera vestido así. ¡Pues bonita fue que la contrataron! ¿Me quieres ver la cara de estúpida? No, pero es que... Dios mío. Mire, Miguel, yo voy a representar... Usted no va a representar a nadie, señora. Yurlame es el favor y mamá es ese contrato. ¿Qué es lo que dicen? Que ella tiene que ir vestida así. Sí, porque el gremio lo tengo que representar de esta manera. ¿Gremio de qué o qué? ¿A quién va a representar? Fácil, no ve, no identifica a quién voy a representar. No identifica, no identifica, no identifica. En medio del transporte. En medio del transporte, o sea, muy bien. ¡Ay! ¡Ay! Los taxis, los taxis, los taxis, los taxis, los taxis. Voy a representar el gremio de los taxistas. Es más, es más. Vea, vea, hágame un favor, señora. Yo le pago lo que le hayan dado a usted por ese contrato. Va y se me quita esa ropa y yo le voy a meter el contrato. Y miramos a ver cómo lo cancelamos. Escuchen, Miguel, yo tengo palabra y ellos... A mí no me importa porque esto se no puede investigar así. Pero déjeme hablar. Sí, está bonita. Déjeme hablar. Había una mesa redonda de 100 taxistas, o sea, los mayores, los que portan el billete, la plata y tan, tan, tan. Sí, sí. Y me dijeron una vueltica y yo, claro. Otra vueltica y yo, claro. ¿Y cómo me veo? Ustedes me dijeron, haga el paso que usted siempre hace, que nos gusta, para que represente a los taxistas como tiene que ser. Y me dijeron, tinguis, 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 taxi, tinguis, 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 taxi, tinguis, 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 taxi. Sí, señor, que usted debería agradecerme a mí, que gracias al... ¿Y sabe qué, amigo, taxista? Para mi taxi. ¿Por qué agradecerle? No, pues qué belleza. Gracias por la despachaca y mamá vestida así en la calle. Gracias. Gracias. Vea, Miguel. El taxista me dijo, párame el taxi, 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 tan, tan, tan. Y yo le pago el taxi, el taxi. Por eso no tienen el trabajo. Además, lo que me van a pagar allá, no, es que lo que usted me va a dar no me alcanza, sinceramente. Y yo... Yo no sé. Yo no sé, pero más yo puedo dar y me van a estar aquí el contrato de Urlay. ¿Y para qué? Es que no cuesta. Necesito mirar qué fue lo que usted firmó, porque usted ahí no se quiere dar a pagar tanto y firmó y ya. Ya nos pagaron. Ya nos pagaron. Ya nos pagaron. Ya nos pagamos platita porque nos tocó comprar el trato y toda la vuelta. Ahora quiere que le demos plata. Obvio. Ah, quiere que le demos plata. Obvio. ¿Qué? 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 Papito, si la que está haciendo es tingis, tiringis, 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 tiringis. Ah, listo. ¿Me entienden? Listo. Y yo voy a salir así, justo lo que le guste. Listo, me van para el negocio, listo. Todo bien, todo bien. Pan, 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 pan. Está bien. Ah, o sea, que a usted le importan la plata y no que su mamá salga así vestía. Sí. Pero es que, es que, señores, si usted hizo un contrato, tiene que darme la plata a mí también. ¿Le importan la plata? Tienen que ir por partes iguales. ¿Le importan la plata y no que yo salga así vestía? Ajá. Mis taxistas, mis taxistas, lindos, bellos y hermosos. Cuando ustedes me vean en la calle, usted díganme, párame el taxi, párame el taxi. Y yo le hago tingis, tiringis, tingis, tingis, tiringis, tiringis. Pero usted no le va a decir a mi mamá, un carajo, señores. Ese yo lo voy a borrar porque eso no me va a publicar. Es que no me va a borrar nada. Es que no me va a borrar nada. Es que no me va a borrar nada.